Y justo congresistas republicanos norteamericanos están llevando una discusión de un proyecto de ley de seguridad fronteriza de migración que incluye, escuche, restricciones al asilo que permite la detención de familias en la frontera. Eunice Rendón, analista en temas de migración y seguridad, tú has estado muy pendiente de todo este tema, de toda esta situación. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Pues bien, aquí llegando a Querétaro para un foro de migración justamente. Y no sabes cómo te agradecemos que nos acompañes aquí con todo el viaje allá a Querétaro. Y bueno, pues antes de entrarle al tema del foro de migración allá en Querétaro, ¿cómo ves esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso estadounidense? ¿Le ves viabilidad a medidas pues ya de por sí restrictivas a la migración? Pues quieren endurecerlas aún más y esto es la historia todos los días. Sí, me parece que desafortunadamente el tema migrante ha ocupado un espacio muy importante en la política estadounidense y los republicanos lo han utilizado una y otra vez para cuestiones políticas. Y creo que esta no es la excepción. Los republicanos están preocupados con esta mayoría que tienen en la Cámara Baja y que pues no han logrado medidas según ellos suficientemente fuertes para cuidar la frontera sur de Estados Unidos. Entonces justamente este miércoles iniciaron labores para una serie de leyes migratorias y de seguridad fronteriza que restringen el proceso de asilo al tiempo de promover algunas otras cuestiones bastante racistas. O sea, es que creo que aquí lo afortunado, Juan, es que creo que no van a lograr la mayoría porque incluso algunos republicanos moderados no están de acuerdo con estas propuestas. Sí hay algunos de los legisladores que mostraron un fuerte apoyo como Jim Jordan o también como Chip Roy. Sin embargo, hay otros que pues no están de acuerdo. ¿Qué es lo preocupante de estas medidas, de este paquete de medidas que otra vez quieren utilizar a México como un territorio de tercer país seguro? Hay que recordar que México pues de facto sí ha sido este tercer país seguro a través de varias políticas en donde Estados Unidos ha presionado a nuestro país. Primero con el programa de Permanece en México que obligó a más de 75 mil solicitantes de refugio en Estados Unidos a esperar su proceso de lado mexicano. Esto por supuesto ocasionó muchos problemas para los migrantes, para las personas que estaban pidiendo esta figura humanitaria, pero también pues un cierto desorden, inseguridad y inestabilidad en la frontera norte de nuestro país. Una olla de presión empezó ahí, yo creo, esta gran concentración de migrantes. Y luego también otras políticas como las que actualmente están todavía en marcha, como es la deportación vía título 42, que esta política los republicanos se han encargado de extenderla. Ya van tres veces que el gobierno de Biden intenta terminar con la política de título 42, que es una medida que durante la pandemia se tomó por el presidente Trump para que la autoridad migratoria, en razón de la salud pública pudiera deportar o expulsar a los migrantes que considerara de riesgo para los estadounidenses. Y esto empezó primero con centroamericanos y mexicanos y esto se ha extendido. Y ahí sí ha sido Biden quien ha extendido esta política en los últimos meses también a nicaragüenses, cubanos, haitianos, venezolanos y a todos aquellos que van llegando en mayor cantidad. Entonces, bueno, el riesgo es de que se sigan implementando este tipo de políticas que lo que ha hecho es una olla de presión a la frontera norte de México. Y en caso de que esto continúe y que este tipo de medidas pasen, que yo lo veo difícil, porque además aquí hay una medida que le daría incluso al secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos el poder de impedir que los migrantes ingresen a Estados Unidos con un pretexto de que se ha perdido el control operativo de la frontera. Es decir, hay algunas cosas que violan el debido proceso, que violan la ley estadounidense y creo que esto no va a pasar. Pero sí van a pasar varias medidas que ya están ahí. Biden ha publicado también algunas otras que sí dificultan la figura del asilo y del refugio en ese país y que expulsan, obligan a expulsar a varias nacionalidades hacia México. Este título 42 normalmente, Juan, tiene que terminar por tercera vez en mayo. Vamos a ver si esta vez, si la tercera es la vencida y finalmente esta política inhumana que afecta a las personas y que afecta a México por fin termina. Pero es que además se utiliza, dime si estoy diciendo algo incorrecto, como moneda de cambio electorera, el tema migrante, las medidas restrictivas y las medidas poco humanas contra las personas que buscan llegar allá, o sea, tener un mejor nivel de vida y además a abonar a un déficit de mano laboral que tienen en Estados Unidos. Decías que un tercer país seguro de facto México, pero para ser un tercer país seguro también hay beneficios que nosotros no estamos teniendo, ¿no es así? Pues sí, justamente nosotros, Juan, el día de ayer entregamos un decálogo en la Cámara de Diputados de medidas urgentes en materia migratoria. Creemos que en este momento que el presidente mismo, que el gobierno está pensando o más bien repensando la política migratoria, pues es un momento importante para entregar este decálogo de medidas urgentes en la gestión migratoria para que ésta sea segura, ordenada y sobre todo humana. Y uno de los puntos, el décimo punto del decálogo, justo pone sobre la mesa el renegociar, el replantear la relación bilateral en términos de estos acuerdos que han sido desfavorables para México. Si vamos a encargarnos de todos estos ciudadanos que ellos finalmente están regresando a México, aunque no sean mexicanos, que no han sido pocos, 2.7 millones de personas han sido deportadas bajo este título 42, bueno, entonces que bajen recursos del acuerdo bicentenario, por ejemplo, o de algún mecanismo bilateral para que haya una corresponsabilidad con Estados Unidos, porque definitivamente gran parte de lo que pasa en nuestra frontera norte es responsabilidad de las políticas de Estados Unidos, que como dices muchas veces las utilizan de forma popular y desafortunadamente les ha funcionado a algunos políticos republicanos. Así es, Eunice, pues muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito allá en este foro allá en Querétaro sobre el tema migrante. Esperamos que, bueno, una vez que concluya nos des a conocer qué es lo que se habló ahí. Y mientras, pues un abrazo. Muchas gracias a ti. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Eunice Rendón. Gracias a usted por acompañarnos.